Con la mirada en el alma, los ojos en el corazón Conocer otros caminos, buscando un nuevo despertar Amanecer Todo lo que buscas está en tu interior Solo tienes que escuchar tu corazón Descubrir la luz que brille en tu mirar Para alcanzar la libertad Explorar un mundo nuevo es tu misión Y reconocer la fuerza de tu amor El amor la llave para abrir, para vencer Y renacer con Chedicet Despierta tu esencia, busca lo mejor de ti Tú tienes la fuerza que te hace ser feliz Juntos viviremos un nuevo amanecer Compartiendo nuestros sueños, tú y yo somos Chedicet Conseguir un sueño, una vida mejor Es posible si luchamos con pasión Todas las barreras poder superar Y transformar la realidad Caminando unidos vamos a triunfar Juntas nuestras manos, juntas nuestras manos Juntas nuestras manos levantar Y sumar esfuerzos para florecer Y trascender con Chedicet Despierta tu esencia, busca lo mejor de ti Tú tienes la fuerza que te hace ser feliz Tú tienes la fuerza que te hace ser feliz Juntos viviremos un nuevo amanecer Compartiendo nuestros sueños, tú y yo somos Chedicet Despierta tu esencia, busca lo mejor de ti Tú tienes la fuerza que te hace ser feliz Juntos viviremos un nuevo amanecer Compartiendo nuestros sueños, tú y yo somos Chedicet